Hola amiguitos, el día de hoy hablaremos sobre las propiedades de los materiales. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que hace diferentes unos materiales a otros? Los objetos que nos rodean tienen diferentes características. Esto dependerá del material con que estén hechos, y será determinante para satisfacer las necesidades particulares. Por ejemplo, algunos materiales son más difíciles de quebrar como la madera, pero hay otros que se quiebran con más facilidad como el vidrio. Existen también materiales similares pero que no necesariamente poseen las mismas propiedades, y por eso se les da un uso distinto. ¿Pueden observar de qué material están hechos estos objetos? De plástico. ¡Correcto! Ambos están hechos de plástico, solo que la liga está hecha de plástico elástico, y la botella está hecha de un plástico más rígido. Como pueden darse cuenta, los materiales tienen distintas propiedades. Algunas de ellas son dureza, tenacidad, elasticidad y permeabilidad. ¡Veamos cada una de ellas! Dureza, la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y corte en su superficie. Por ejemplo, la piedra y el oro. Tenacidad, es la propiedad de un material para resistir fuerzas aplicadas sin romper o quebrarse. Como el cobre y el hierro. Elasticidad, es la propiedad de algunos materiales para regresar a su forma original después de que han sido deformados. ¿Conocen alguno? Sí, los globos y las ligas. Permeabilidad, es la capacidad de un material para permitir que un líquido pase a través de él sin que se altere su composición. Por ejemplo, la tierra y la arena. Sin embargo, existen otros materiales como el plástico y el vidrio, que no permiten el paso del agua y se les conoce como materiales impermeables. ¿Y ustedes qué materiales prefieren? Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!